Lidia Reymundo Márquez, presidenta de la Asociación Civil Línea de Vida, BCS, informó sobre el valioso trabajo que realizan para apoyar a pacientes diagnosticados con cáncer, especialmente aquellos que carecen de seguridad social. La Asociación Línea de Vida, conformada por médicos especializados, cirujano-oncólogo, médico clínico, nutriólogo, patólogo y psicólogo, han estado trabajando inalcanzablemente durante dos años y recientemente realizó su lanzamiento oficial en mayo de 2023. Apoyando, apoyando y gestionando a los pacientes. ¿Cómo los vamos a apoyar? Primeramente es, si eres una persona de bajos recursos y no tienes un seguro médico, no tienes un seguro social y te acaban de detectar cáncer, no sabes a dónde acudir, no sabes qué hacer, contáctanos. Línea de Vida está para eso, para apoyarte. Otro de los programas que tenemos es gestionar y apoyar también a los pacientes que tienen seguro social e ISTE. Además, destacó que Línea de Vida se encuentra en constante crecimiento y busca expandir su alcance para llegar a más personas que requieran de su asistencia. Línea de Vida BCS continúa su labor en atención integral a pacientes con cáncer, evidenciando su compromiso con la comunidad y su determinación para marcar una diferencia positiva en la vida de quienes más lo necesitan. Línea de Vida BCS continúa. Gracias por ver el video.